¿Qué es la municipalidad? ¿Se habló de plazos? ¿Cuándo se va a poder construir este pilar? Nosotros le dimos lo más pronto posible. Hoy va a ser imposible, pero mañana en el transcurso del día seguro. ¿Se dio en buenos términos la reunión? Sí, 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 se dio en buenos términos por suerte, sí, se pudo hablar bien. Queríamos hablar con el intendente en realidad, queríamos verle la cara a él y hablar con él, pero bueno, supuestamente están en reuniones así que no nos pudo atender. Claudia, decías, se va a hacer un pilar comunitario y después cada familia va a poder hacer el tendido hacia su casa. ¿Cómo va a ser eso? Sí, exactamente. Sí, en sí ya lo tenemos el tendido. Simplemente lo único que solicitábamos era el tema de que como Ederza fue y cortó los cables que teníamos la conexión hecha, entonces precisamente el secretario con el que hablamos ahora, él se comprometió a que para mañana la empresa esta Cotrel fabrica la estructura que es donde va a ir el medidor y de ahí nosotros nos conectamos. Entonces con eso creo que en cierta forma queremos, más que todo hacemos hincapié en eso, que ellos cumplan verdaderamente su parte, ya que nosotros cumplimos la de nosotros también, venir a hablar como la gente y bueno, que ellos también pongan de su parte qué es lo que más queremos. Es una obra sencilla, ¿no? El pilar no va a demandar ni mucho tiempo ni tampoco es un costo muy grande para el municipio. Y por supuesto, exactamente. Eso era lo que le hacíamos notar a ellos para que no se extienda demasiado, porque a ver, anoche quedamos sin luz. Aparentemente hoy día también vamos a estar sin luz. Y bueno, aparentemente para mañana en la mañana, según lo que nos indican, de que bueno, ahí hoy a las cinco de la tarde justamente estamos, van para qué. Van ellos para firmar el acta que se hizo ahora. No nos dieron el acta ahora porque dice que es mucho protocolo de firma, tiene que ir a fiscalía, volver. Así que van a ir a las cinco de la tarde para firmar el acta y bueno, ahí vamos y darnos la copia nosotros para tenerlas. Bueno, eso va a ser bueno, funcionan los municipales en el barrio. Sí, la verdad que sí, sí. Confiamos en ellos, o sea, dimos la palabra que sí, ellos nos dieron la palabra. Obviamente que si ellos no están a las cinco, cinco y media de la tarde, bueno, vamos a salir otra vez. ¿Cómo fue ayer sin luz? ¿Cómo se la arreglaron? No sé quién quiere, quién puede contar. Bueno, todas estas noches estamos pasando horrible porque se venía cortando, pero anoche fue la peor noche porque nadie durmió y aparte que llovía, llovía y todos estábamos sin luz, los nenes con frío, no podíamos con qué calentarnos, ¿viste? Así que esperamos que cumplan lo que les han dicho a los chicos que entraron adentro y pronto nos vengan y nos pongan porque lo necesitamos, somos personas y tenemos niños y necesitamos la luz. ¡Gracias!